... Hoy día, sábado primero de abril, nos encontramos nuevamente en la Feria de Colonia La Radio, donde ya podemos ver gran cantidad de público, de personas que están también adquiriendo los productos naturales que ofrece la feria. La cámara de Alejandro Retamal va a mostrar también las exquisiteces que tiene. ¿Podemos partir por esto? Mira, no lo habíamos visto, pero son novedades también, ideales para el pastel de choclo, para preparar un, ¿cómo se llama eso? ¿Un ajiaco? ¿Puede ser? Para los pebres son ideales, para el ajicito. Aquí tenemos un hombre obediente. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días, bien, bastante bien, sí. ¿Tiene siempre usted cliente frecuente de la feria? De todas maneras, aquí tengo, soy caserito de la amiga Mirta aquí, sí, muy bueno su producto. ¿Qué te encargaron hoy día de ese canave? Sí, me encargaron chichita dulce nada más, porque si no me castigan, pues usted sabe. No, sí está bien. Yo soy, yo soy, yo soy mandaíto nomás. Mandaíto. Y mangoneíto. ¿Otro superman? Sí, pues sí. ¿Superman igual que camarógrafo o supermangoníto? Ah, ya está bien ese, no lo ubico mucho, pero... ¿Qué le parece esta feria? No, muy bueno, aquí, para nosotros es excelente, excelente la feria esta, no tenemos necesidad de ir a otro lado, pues sí, tenemos los productos fresquecitos, imagínense, chichita dulce aquí, todo y todo. Ya, para que le vaya muy bien, saludos por ella. Igualmente, gracias. Gracias, permiso. Vamos a destacar, cierto, lo que hay acá, hay manzanitas, hay lechugas, betarraga, las ensaladas que siempre están ahí fresquitas, recién preparadas desde muy temprano. Oye, mira, tremendo zapallón, que si no, un zapallón, un zapallón. ¿Cómo está, señora Mirta? Bien, lo más bien, gracias. Este zapallo pesaba 18 kilos. 18 kilos, ya va casi la mitad ya. Sí, mire. Y ese pesaba, vamos a ver, parecido, ¿no? Sí, también parecido, está a mil pesos, sí. ¿10 personas ahí? Sí, pues sí, pero distintas cosas lo pueden hacer, no solamente... Es el zapallo, sí, es el zapallo colega que nos, Juan Sama, nos recomendó la doctora para bajar de peso, solo que dijo que no había que rellenarlo, ahí no hay ni un brillo. Pero también se puede hacer asadito, igual se hace asadito. Oiga, y tenemos ahí... Jugo de mosqueta. Jugo de mosqueta, ¿cuánto sale la botellita? El litro sale a 2.200. 2.200, ¿ah? Sí, todo bien espesito y todo, y ojalá que lo encarguen. Igual que tengo pato, ganso. ¿Pato, ganso? Pero todo con encargo. Con encargo, claro. Tenemos chichitas, obviamente las mermeladas que son espectaculares, vinagre de manzana también, manzanitas directos del arbolito, ¿cierto? Acelga, mire los pepinitos recién salidos del invernadero, zanahorias y el queso, queso artesanal. Y por acá hay los espectaculares morroncitos, ¿cierto? Que son ideales para la... Oye, de esto me encargaron a mí, ¿eh? Porotitos, de eso, porotitos. ¿Los ha probado, colega? Sí, riquísimo. Espectaculares, espectaculares abejitas. Las cerilas que todavía están, ¿cierto? Porotitos verdes, ideales para, ¿cómo se llama? Para rebanar, así que... De todo, de todo, de todo hay acá en la Feria de Colonia La Radio. Y acá en esta sección, donde hay también, mira, para lucirte, ¿ah? Pollos, 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 patos, gansos, no sé, hay... Mira la murta, esa murtita que está ahí, mira, el cibulet, ¿cierto? Para darle el toque especial, ají verde, ideal para, ¿para qué? Para el cabece, pues. Ají de invernadero, ¿eh? De invernadero, ají, ají de invernadero, ¿ah? Espectacular, ¿ah? Eh, manzanitas, ¿qué más tenemos? Los choclos que todavía hay, ¿ah? Para los que nos alcanzaron a probar las humitas o el pastel de choclo, todavía tiene posibilidad de choclito, ¿ah? Muy, muy, muy granado se ve el choclito. ¿A cómo están los choclitos? Eh, siete por mil. ¿Siete por mil? Sí, siete por mil estamos dando, ¿eh? Mira, buenísimo, ¿ah? Buenísimo para hacer un buen pastelito. Las galletitas caseras, las mermeladas, ¿cierto? Como siempre, es el, el crespo con rulo. Igual que el camarón, no, crespito, con rulito, ¿ah? Y mira estos que están espectaculares, ¿cierto? Para, para... Para jugar en la pichanga. Está bien, ¿ah? Flores también tenemos acá, flores naturales y también flores, ¿cómo se llama? Flores artesanales, ¿eh? Lechecita para el postre, para un rico leche con arroz o arroz con leche, ¿ya? La harina tostada, que es igual, ideal, hay un alimento nutritivo para servirse. Los tomatitos, que son de invernadero, lechugas, acelgas, albahaca, ¿ah? También la albahaca, quesos, quesos de campo también tenemos acá en esta feria, ¿cierto? Donde tenemos también, mira, esto de que está acá, tan espectaculares, ¿ah? Llegar y empezar, porque hay mucha gente que prefiere hacerlo a ellos mismos, ¿cierto? Ahí tenemos también papas, manzanas, duraznos, la tradicional chichita o jugo dulce de manzana, ¿cierto? Que lo podemos encontrar, repollos, oh, ese repollo espectacular, ¿ah? Para hacer esas sopitas, oh, con, ¿cómo se llama? Con cholguita, con cholguita, sí, eso me han contado ahí que es ideal. Porotitos, ya, mermeladas, zapallo, chucrut, chucrut. Señora, ¿de dónde vino usted a comprar? De la Pantanosa. De Pantanosa, ¿qué le parece esta feria? Bien, está buena, sí. ¿Qué lleva siempre usted aquí? Beterraga, zanahoria. Gracias. ¿Y otras verduritas surtidas? Para tener ciertos productos frescos en la casa, ¿ah? Sí, sí. Listo, muy amable, que le hable muy bien, ¿eh? Ya, pues, gracias igual. Bien, ahí está también, la gente opina y dice que sí, son realmente espectaculares y exquisitos. Todos los productos que hay acá, aquí es la zona dulce que mi colega siempre queda pegado acá, porque aquí hay las empanaditas de manzana, que siempre están ahí disponibles. ¿Cómo está? Lo más bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Súper bien, siempre me va bien, sí, sí. Los alfajores que son con... Con chancaca. Con chancaca, ralladura de naranja, clavo de olor. Exquisito. ¿Ah, sí? Sí, obvio. Tiene que ser así. Tiene que ser así. También tenemos los quiquitos, o cupcakes, ¿sí? También mermeladas preparadas, ¿cierto? Estos son jarabes, ¿sí? Jarabes de frambuesa. De frambuesa, ¿ah? Que puede encontrar. Y para acá, abajo, oh, tenemos tortitas, eh, cugen, ¿qué más? Cugen de... Este es torta de nuez con crema frambuesa merengue. A mil pesos la porción. Mil pesos la porción. Sí, después más abajo tenemos cugen de nuez. Cugen de nuez. Sí, después strudel. Strudel. Uh-huh. Después cugen de migas con pera frambuesa. Y después de crema, frambuesa arándano. Arándano. Uh-huh. Una gran variedad de productos. Harta variedad, ¿cierto? Para que puede perfectamente venir aquí y tomarse un desayuno, como decimos nosotros siempre, con alguna cosita rica y que puede disfrutar aquí. Son cositas preparadas con mucho cariño también, ¿ah? Seguimos con leche y seguimos con las ensaladas que vienen preparadas. Ahí hay cafecito servido para llegar y servirse, ¿ya? Todo lo que se requiera en ensaladitas, bien listas, preparadas, como ideal la porción, bien limpiecita, así que es ideal para llegar y cocinar. Obviamente productos naturales del campo de nuestro sur, como son las zanahorias, las acelgas, las... ¿Qué más? Coliflores, brócoli, repollo, las lechuguitas, betarraga y las exquisitas roscas o calzones rotos, como quieras llamar. También están acá presentes en la Feria de Colonia La Radio, como siempre los días miércoles y también los días sábado, acá desde las 8 de la mañana hasta más o menos las 2 de la tarde. Y la zona verde, ¿eh? La zona verde porque aquí estamos en Vivero Oasis, que está presente también con una gran cantidad de plantas, de flores, de arbustos también, que son ideales para adornar el jardín, el patio, la casa, o también plantas medicinales que también encontramos acá, ¿eh? Tenemos también ornamentales también que se encuentran acá en Vivero Oasis, que está todos los sábados acá presente. Ah, mira esta pregunta que me gusta, ¿eh? ¿Pensamientos? Muy tu vida. ¿Pensamientos? No, esos son ajubas. Ajubas, ¿eh? Son cubresuelos. Ah, queda como una esponjita así, como una alfombra de verde, ¿eh? Acá están los pensamientos, son todos pensamientos buenos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Súper bien. Todo bien, ¿eh? Ya, acá hay manzanos. Por ejemplo, ¿quieres tener un manzano membrillo? Un membrillo, ¿eh? Un peral o un manzano. Aquí están los arbolitos que también los puede adquirir y plantar en su casita ahí para que... El hecho, mira, son bonitos arbolitos, ¿cierto? Para tener, como para adornar también la casa. Todo esto se encuentra acá en la Feria de Colonia La Radio los días miércoles y los días sábados desde las 8 hasta las 2 de la tarde. Nosotros le invitamos a que disfrute y que aproveche de adquirir los productos naturales de la zona sur y acá específicamente del sur de Frutillar. Gracias. 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 Gracias.